Cuando hablamos de budinash, decíamos que una de las características más importantes tenían que ver con el tema de que las capas que están involucradas tienen un contraste reológico, y decíamos que entonces intercalaban capas dúctiles con capas frágiles, y eso daba la típica forma de budinash con los budines o morcillitas separados adentro de la matriz de un material más dúctil. Y a partir de ahí, también lo que decíamos es que podían actuar, el modelo más sencillo del budinash es el en el cual actúa deformación pura y el tipo de fracturas que se forman en las capas frágiles es de este tipo de acá, de una fracturación tensional. Así que para que se forme este tipo de budinash, se tienen que dar esas dos condiciones, que la sisaya sea pura, el mecanismo de formación sea solo por sisaya pura, y que el esfuerzo diferencial sea lo suficientemente pequeño, igual, o sea, menor a 4T0, para que ese esfuerzo diferencial, este pedacito de esfuerzo diferencial, pueda entrar en el campo de Griffith. Ahora, después existe otra posibilidad, que es que se formen, digamos que el esfuerzo diferencial sea más grande, entonces en vez de formarse fracturas tensionales, se van a formar fracturas de sisaya. Estos son más difíciles, no encontré muchos ejemplos buenos, otra posibilidad es que se formen fracturas de sisaya asimétricas. Y para que se generen las fracturas de sisaya asimétricas, después exista, digamos, para que exista este movimiento interno dentro de los, con respecto a los budinis, tiene que existir entonces una componente de sisaya simple. Y esto nos trae a colación de lo que decíamos en la teórica de deformación, que todo, en general, todas las deformaciones se pueden explicar en la naturaleza, con estos modelos extremos de sisaya pura, sisaya simple, o con una combinación de los dos. Así que vamos a ver una cuestión, que ahora voy a poner la otra cámara, y lo que les quería mostrar en la otra cámara, les voy a mostrar que, fíjense, que vamos a ver, que estos bloquecitos tienen una rotación, uno con respecto al otro, que es antitético con respecto a esta zona de sisaya. Pero bueno, vamos a verlo con unos dominó, con unas cositas, para que se entienda mejor. Bueno, yo acá preparé un material, para ver si, quizás así se puede visualizar, vamos a ver si funciona. Lo que decíamos era que, para que se genere el budinash, el más sencillo era aquel que era por sisaya pura, solo por sisaya pura. Entonces, para que se, cuando actuaba la sisaya pura, yo tenía que los ejes de la deformación, eran coaxiales, o sea, no rotaban, nunca rotaban. Y ahí, entonces, yo voy a estimar una dirección de acortamiento, para esa deformación, y una dirección de estiramiento. Así que, lo que yo voy a aplicar ahora, es sisaya pura. Y acá se cumple el otro, la otra condición, o sea, sisaya pura es el mecanismo de deformación. La condición de las capas que se van a deformar, tiene que ser, habíamos dicho que existan, unas capas dúctiles, y capas frágiles intercaladas. Este se me ocurrió ahora, así que no lo pude chequear, vamos a ver si funciona, a ver, cuando yo aplique sisaya pura, a ver, si ahí más o menos funciona, ahí está. Se ven que los dominó, se empezaron a separar. Ese es el serial fracturamiento tensional, ¿está bien? Y entonces, lo que vemos ahora, podemos reconocer. Bueno, el elipse de deformación y de los esfuerzos, no lo voy a hacer de nuevo, porque ya lo hicimos infinidad de veces. Lo que quiero que se concentren es en eso, en que cuando hay sisaya pura, entonces se forman los budines, estos se acuerdan que son las cuellos, o las separaciones. A ver si lo acerco un poquito más, para que se vea bien la separación que hay. ¿Ven ahí? Acá está. Antes los bloquecitos estaban unidos, y ahora hay una separación, hay separación entre los bloquecitos. Y acá solo se aplicó sisaya pura. Ahora lo que vamos a ver, vamos a intentar pasar de acá, además son simétricos. Así que vamos a pasar, de este modelo, de budines simétricos, por sisaya pura, le vamos a aplicar un poquito de sisaya simple. Y la sisaya simple, entonces bueno, ya está. Ya pasó el periodo de sisaya pura, ahora voy a aplicar sisaya simple, en una dirección, un sentido, que es dextrógiro. Entonces vamos a poner sisaya simple, o no se lee ahí. Bueno, sisaya simple, dextrógiro. A ver si funciona. Para eso, fíjense, yo antes apretaba, ahora lo que toca hacer es mover uno, con respecto, un lateral con respecto al otro. Ah, ahí está, miren, miren, funciona re bien. ¿Qué les parece? Ahí está. Entonces, ahí cuando yo aplico sisaya, cuando aplico sisaya simple, lo que veo es que empiezan a rotar los bloquecitos. ¿Está bien? Y ahí es cuando todo el sistema se vuelve asimétrico. Y lo que les decía es que, la rotación de los bloquecitos, es antitética con respecto al movimiento de la sisaya simple, porque la sisaya simple, tiene este movimiento de acá, que es dextral, pero si nos fijamos la cinemática de los bloquecitos, yo voy a marcar cómo se movieron uno con respecto al otro. Ahí está, miren, tenemos el movimiento de un bloquecito con respecto al otro. ¿Están de acuerdo con ese movimiento? Se ve bastante bien. Y este movimiento, si yo lo dibujo acá adentro, es levógiro. Fíjense, se ve muy bien que este y este son antitéticos, uno con respecto al otro. A eso se refiere antitético. Siempre, cuando yo digo que algo es sintético o antitético, tengo que compararlos uno con respecto al otro. Entonces, lo que se toma acá en cuenta, es que la sisaya aplicada sobre el sistema, es una sisaya dextral. Y los bloquecitos son antitéticos, porque han rotado de manera levógira, o sea, opuesta, es antitético. Así que con eso está bastante bien explicado, esto que veíamos acá, para los Budi Nash, ¿no? Cuando tengo este sistema de sisaya, con fracturas asimétricas, digamos, lo que es asimétrico, es después, cómo queda el sistema. Y ahí, entonces, lo puedo explicar de esta manera. Y aplico primero sisaya pura, y después sisaya siempre. Gracias.